Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Madons Bueno chicos, paso, pasaron, ah si tengo esta mierda acá, vale No, el tema es que estaba crafteando algo y se ve que mi cerebro hizo cortocircuito en algún determinado momento mientras lo estaba crafteando Y dije, pero si lo tengo aquí, me voy a hacer la chestplate de este mod, vale El tema es que, y el casco? El casco gente, ah, por cierto, pongo esto y ahora vengo chicos Ok chicos, que paso, la vamos tratando de grabar, eso En general, todo, vale, que pasa ahora chicos, lo que vamos a hacer hoy va a ser una chestplate De la armadura que empezamos a hacer, vamos a empezar haciendo la chestplate y después vamos a buscar el casco En cuyo caso de que no lo encontremos, nos vamos a pegar un tiro de esos que dan que hablar, vale Que pasa? Hoy nos vamos al mundo de los aliens, si, eh, he encontrado un par de cosas, esto que me da Empecemos por ahí, eh, me pongo esto, primero Pierdo la capacidad de modular Y no me da nada Vale, me voy a sacar un poquito de esta armadura que es la leche del cordero, ya saben Vale, vale, es un pedazo de caca la armadura un poquito mejor que una armadura de diamante Pero Eh, no es, no es para eso Pero, cuando la tengamos completa, ahora puedo volar, no? Si, en efecto Uff, es que me encanta esta armadura chicos Eh, el tema, me parece que el casco lo he dejado por aquí Y es lo que nos vamos a llevar En la misión de hoy, vale? Este casco El Tactical Helmet ¿Por qué? Porque como es del mod Es del mismo mod Eh, a la dimensión que vamos a ir hoy Eh, me sirve un montonazo, vale? Así que Voy a dejarme el casco en el inventario, el otro que estoy usando Voy a dejar cosas Del Inmersive and Shennening Saben que en el anterior episodio hicimos una máquina que La tendría que ir a probar En este preciso instante Pero Como las cosas están ahí uno a uno con ese mod Una cosa la invoco Otra cosa se va y no funciona Así que ¿Dónde se que es esto? Eh, voy a dejar esto de los aliens por aquí O del alien versus predator Me gusta tener cosas aquí, cosas arriba Eh Papá Y... ¿Qué más era? ¿Qué más tenía que hacer? Vale, el casco lo tengo encima, no? Para ser sincero Si, me lo voy a llevar desde ahora Y voy a hacer una prueba Básica y sencilla De... De lo que hicimos en el anterior capítulo arriba Igual tengo que hacer cosas de este mod también Que es el... ¿Cómo se llamó esto? El... Extra Utilities Eh... Había una cosita por aquí Que primero Se pueden hacer lámparas de redstone coloreadas ¿Vale? ¿Saben que las lámparas de redstone? Cuando... Cuando reciben una señal de redstone Esta lámpara Hay que hacerla con el tinte Y lámparas de redstone Y sale Y el pincel ¿Y el pincel cómo se hace? Pues difícil no es Eh... ¿Las lámparas de redstone cómo se hacen a todo esto? Bloque No es difícil Es más Tengo tanta redstone que Hasta me viene bien utilizarla ¿Sabes? Eh... Me voy a llevar seis de estas Y tinte Vamos a usar tinte azul De toda la vida ¿Vale? Eh... Dijimos que la rampa La lámpara de redstone era esto Esperen Esto así 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 Como rodeándola ¿Vale? Tenemos seis lámparas de redstone Ahora hay que hacer el pincel Que necesito palos Y uno de cuerda Que por cierto La cuerda la estaba utilizando yo Para hacer una armadura ¿No? Después nos vamos a fijar Y la vamos a terminar de hacer ¿Por qué? Porque lo valgo Vale Ponemos esto aquí Y tenemos el pincel De brocha gorda Del extra utilities Y Vamos a ver Y se puede hacer Eh... Piedra luminosa coloreada Atentos ¿Eh? Antorcha de redstone Vale Vale Simple Cabezón Es más La puedo hacer aquí directamente Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Y sacamos Tres antorchas de redstone Por si las necesitamos Para un futuro El pincel me imagino Que no Que no se gastará O si se gasta Yo que sé No sé O no lo perderemos En el crafteo Espero que no Tenemos esto aquí Esto aquí Eh... No Esto aquí La redstone aquí Y las lámparas de redstone Y tenemos Seis lámparas de redstone El pincel no se gasta Como pueden ver Seis lámparas de redstone Coloreadas de azul Vale Y esto nos vamos a utilizar Para decorar Distintos puntos De la casa Hay una cosa Que quería probar antes Y era El efecto que tenían Las Esperen que voy a Voy a desactivar esto Porque una de las mayores razones Por las que tengo las Es esta cosa de aquí ¿Por qué no? Ahí está Perfecto Y tengo que hacer Un bloque de sonidos Vale Eh... La duda es Aquí habían cosas Que emitían señales de redstone Que eran estas de aquí ¿No? Si yo pongo una lámpara azul De redstone aquí Supuestamente Tendría que emitir Pero no lo hace Vale Si la rompo Perfecto Con la mano se puede Eh... O sea que esto Como tal No emite señal de redstone Eso Eso se quedó ahí No va a funcionar Eh... Por lo tanto A ver las palancas Porque me puede decir Si una palanca Como saben que Las palanquitas estas Que tengo yo Emiten o no Señales de redstone Puedo hacer un entramado Por ejemplo Sacar este de aquí Este bloquecito de aquí Bien Perfecto Esto se queda No sé por qué Y lo ponemos aquí Cuando le doy Ah vale 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 lo que pasa es que tengo esto puesto Ahí está Supongo que ahora Espero que se me vaya la visión nocturna Que son 10 segunditos Vale Vale y tengo que dormir Y ahí supuestamente Esto tiene que emitir luz Parece que no funcionan las rampas de redstone Como yo recordaba que funcionaban Déjenme Déjenme probar No tendré yo algo que emita una señal de redstone Acorde A lo que estoy tratando de hacer yo ¿No? Hubiese estado bueno A ver Tengo lámparas de redstone Roja O de azules Pero Simplemente es poner una palanca Y ponerme a iluminar Solo Solo por decoración Lo estoy haciendo esto ¿No? Vale Vale Voy a probar aquí Porque esto Emite señales de redstone ¿No? Sí En efecto Los bloques de aquí Emiten señal de redstone No Redstone Flux Emite Tal vez no funcione No ha craseado Por el momento Ni emite Ni emite Ni mierda Pero para decoración Viene bien Vale Vamos a dejar esto en su lugar Y Vamos a craftear un par de cositas más Sí Ya sé que con una palanca va a servir 100% Pero Es lo que hay Ponemos esto aquí Y esto aquí Lo dejo aquí porque Parte Prácticamente Minecraft Vanilla Esto Tengo dos chistes Dejo uno aquí Y la madera esta Esta sí la tengo que dejar en su lugar Vale No Aquí Y vamos a hacer ahora Esto de aquí Me parece que tendría que hacer Está la mesa pacífica La tienda de trueques Que lo quiero hacer Y los silenciadores Vale Vamos a empezar por el armario archivador Que son cofres y hierro Sencillo Vamos a ver de qué se trata Vale Estos saben que muchas cosas De esta serie Las pruebo en cámara Y esta es una de las cosas que quería Primero me fijé Como se crafteaban las cosas Voy a fijarme si tengo cofres Porque siempre Cada tanto O no Algunas veces Guardo cofres por aquí Me parece que hoy no Tengo muchas enderpearls Tengo que fijarme Y hacer algo con las enderpearls ¿Fui a cazar el dragón En esta serie? Creo que sí Sí, he ido He ido He ido He ido ¿Ve? Vemos esto Y nos hacemos Tres cofres Armario archivador es esto Ojo con lo que puede llegar a salir Vale Tenemos los tres cofrecitos Dos Porque me faltó un bloque Ahí está Tres cofres Ahí estamos Y ahí estamos Y tenemos un armario archivador Que se pueden hacer varios de estos Vale Y por cierto Se habrán dado cuenta Que puse Los cofrecitos Esos Esto ya no sirve para nada No sirve para qué Lo tengo aquí Vale Voy a poner uno aquí ¡Ostras! Y como esto se ordena por Es mucho más eficiente esto Que un cofre O sea Guay Cuesta más Hacerlos Pero si me pongo un armario Archivador aquí Puede ir bastante bien Bueno Dejamos esta madera aquí Lo siguiente que tengo que hacer es Eh Un silenciador Un silenciador No Voy a hacer primero la tienda de truques Que se hace con un bloque de esmeraldas Y un tocadiscos El tocadiscos se hace con un diamante Y madera Vale Agarramos dos madera Esto me va a doler Más a mí que a ustedes Eh Que antes me gasté Ocho diamantes Y esto Un bloque de diamantes Me he gastado en este capítulo Se van a apreciar los pedazos de degenerados Vale Eh Tenemos el tocadiscos Vale Que creo que tengo que hacerme otro más Para después Pero bueno Eh Un bloque de esmeraldas Y madera Y creo que es la primera vez Que voy a usar en esta serie esmeralda Eh Porque no recuerdo Además tengo pocas Pocas esmeralditas Pobrecitas Vale Ponemos esto aquí Esto lo ponemos así Y tenemos el bloque de esmeraldas Ponemos esto aquí Esto aquí Y la madera acuya Perfecto Y tenemos La tienda de truques Y que será esto Me parece que esto había que ponerlo Cerca de una aldea Donde hayan aldeanos Donde todavía no hayan muertos Y todos los Todos los Los tradeos Que hagan los aldeanos Me los va a mostrar En la tienda Así que Vamos a probar esto Cuando salgamos ahora de excursión Que va a ser Ahora en un ratito Lo funcionaba así Vale Si Y después Lo que iba a hacer yo Era esto Que es el silenciador de sonidos Espero que esto funcione Porque creo que es la cosa más importante Que he crafteado el día de hoy Vale El silenciador de sonidos Cuso crafteus Es Con Lana Y un Bloque musical Vale Y necesito Lana 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 Tendría que tener yo Lana azul Voy a tener que ir a depilar ovejas Ahora Terminando esto Vale A depilar ovejas Se ha dicho Ponemos esto aquí Y también voy a aprovechar Para darles de comer No mames que se van a poner a hablar Por teléfono Vale chicos Bueno El tema Tengo el tocadiscos Necesito la lana De las ovejas Así que vámonos para arriba A donde tenemos ovejas Por cierto Menudo grabazo De haber puesto En pausa el video Yo había acomodado el trigo Espero tener Perfecto Vamos a darle de comer A las ovejitas Que por cierto Tengo casi todas las ovejas negras Ahí adentro Y me tomé el atrevimiento Creo que esto no se los dije En el capítulo anterior Pero lo debieron de haber visto Tengo Algo con toque de seda Creo que era un pico Guardado Y lo usé para O le puse toque de seda Algo Y se lo saqué después Creo que el mismo pico Que tengo aquí A ver Se lo saqué Creo que se lo saqué Eficiencia Si Le puse toque de seda Y traje tierra aquí arriba Hay algunas ovejas Que todavía no les creció Nada Pero bueno Es dependiendo de ellas ¿No? Vale Quitamos esto Esto Además lo puse De tal forma Que las ovejas No pudieran No pudieran salirse Lo cual está perfecto ¿Vale? Ahí Ahí Y además Si se dan cuenta Esta lana negra Es de un color Muy parecido Y voy a utilizarlo Para hacer todo De la parte de arriba Voy a intercambiar La parte de arriba De la serpiente Por lana negra De esa forma Voy a ahorrarme Una enorme cantidad De cuarzo Va a quedar La serpiente Gigante Que estamos haciendo Como media veteada Y me presupongo yo Que será mejor Esto Esto me está dando Un lag Esta granja Ya me está dando Un lag Que Que flipas ¿Eh? La Willyrex Puede tener Alrededor de Diez mil Pollos Uno al ladito Del otro Vale Vamos a dejar Que estas Ovejiñas Nanejitos Vale Además lo dije De una forma Tan tierna Que me interneció Vale Y me imagino Que me habrá quedado Alguna Porque hay más De quince ovejas Aquí metidas Vale Tres Esta no Esta si Vale Y me queda una Listo Perfecto Me gasté todo Bueno Me gasté todo El trigo En las ovejas Igual está bastante bien Y nos vamos Para abajo Ah no Si tengo una mesa De crafteo Aquí Supuestamente Porque salen Huevos No Hay cosas Que no 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 me llevo A explicar Ven Otro huevo Vale Esto es por probabilidades Así que no importa Si los tiro Este huevo Donde está Exacto Vale Y le pego al pollo Saben Bien Aquí había una mesa De crafteo No quiero entrar a la casa Porque esta casa Me da media vuelta Hacia arriba Ven Digamos que eso que pasó Recién es normal Yo no tenía una mesa De crafteo por aquí Perfecto Ponemos Esto Y esto Y tenemos Un bloque Tocadiscos El bloque musical era ¿No? Luego me dice que se hacía Con uno de resto Madera Presto no tengo Voy a fijarme Si tengo la mochila Si no tengo que volver a bajar Pues no No tengo Me encanta Vale Vámonos de aquí Vale chicos Si perdón Ya sé Es una total falta De respeto Que yo Que yo esté hablando Grabando En realidad Y me vengan a hablar Por encima Pero que se Que Que se le va a hacer Ya Es costumbre En esta casa Así que No importa No importa No Pero en serio Chicos Si ven que alguien Está hablando O cualquier cosa Por lo menos Háganle una seña No se pongan a hablar Encima de esa persona Porque Yo saben que no edito Los videos Y la verdad A mi no me importa Si se tiene que poner En vergüenza La otra persona Con tal de que Recapacite Un día voy a hacer Agarrar todos los sketch Donde se Donde se escucha De fondo Personas hablando De fondo Y los voy a poner Todos seguidos En una cola Vale Tendré como Cinco horas De grabación ¿No? Seis Cinco o seis horas De grabación Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eso también 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 las puertas Las voy a poner En En una cola De grabación Vale Lindo ¿No? Juego Ahí Ahí tienen Ni siquiera Con cariño Ni siquiera Piensa Bueno Ya está Ya está No me voy No me voy A calentar No me voy A calentar Es algo normal Pasa en esta casa Dios mío Macho Tenemos El bloque musical Y le ponemos Alrededor la lana Esto pasa Por grabar En el living De una casa Y los ruidos De los perros Decir que El micrófono Es unidireccional ¿No? Tenemos El bloque Este Que supuestamente Anula Todos los sonidos Del minecraft Vale Ahora Decidme Por favor Que hay que Darle una señal De redstone Porque Todo el capítulo Dependía De que eso Funcionase bien ¿Saben? Vale Vamos a sacar Uno de Esto Y uno de roca Es que creo Que acabo De eliminar Una cantidad Eficiente De roca Enormemente Eficiente De roca Vale Aquí tenemos No pasa nada No pasa nada Siempre me dejo Un poquitito De roca Por si Hay que utilizarla Para algo Vale Vamos a ver Si esto De bloque Musical Funciona De algo ¿No? Quiero sacarle El sonido Vale Esto no Tiene pinta Vale Esto supuestamente Le saca los sonidos Al minecraft Vale Y se ven Que aquí Tengo que sacar Los sonidos A esta cosa Vale Eh ¿Por qué No se van Los sonidos? Vale A ver Silenciador Por ahí Tienen que estar Más cerca La máquina Que genera El ruido Insoportable Es esta Eh Imagino que Se habrá hecho Para una granja O algo por el estilo Vale Esto aquí No 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 sirve Para esto Serán sonidos Del minecraft Como tal Voy a ir a fijarme Si al lado De la granja Lo hace Si lo hace Al lado De la granja Mira Me viene bien Porque voy a pasar Mucho tiempo Acá arriba Me encanta Que está Constantemente Prendido Fuego Eso Y no se me Haya quemado Nada Vale Los pollos Nos escuchan O sea que El radio De efecto De esta cosa Es solo Muy poco Vale Pero bueno Ahí está Es una cosita Me hubiese gustado Que sea un poco Más fuerte Que se yo Pero bueno Vamos a buscar Una aldea Vamos a ver Lo de los tradeos Que eso si Le tengo ganas Y después Nos vamos A otra dimensión Por cierto Voy a ver El minimapa Para ver Donde están Las aldeas Porque si no Va a pasar Que me voy a ir En una excursión Por cierto Estoy volando Por las salas Siempre lo digo Porque siempre Va a estar La persona Ah vale Vamos a esta O a esta Que aldea Cerca de la casa Tengo esas tres Vamos a esta Que es Supuestamente La aldea Más cercana Que tengo Y la que menos problemas Me puede llegar a traer Vale Lo sé Lo sé Pero vamos Los lagos De petróleo Macho Que cosa increíble Vale Voy a tratar De ir derecho Voy a ir en esa dirección Raro que no haya aparecido Nunca más Una reina alien Vale Como hace 20 episodios Que no he visto Gracias Gracias A que no estén apareciendo Porque Este es nuevo No este ya vino Tengo que tomarme Un día Para recorrer Todo el mar Saben Para ponerme Ahí a navegar Y ver cuántos De esos barcos piratas Hay Porque con la tontería Consigo cosas de minecraft Y mal a mal Vienen bien Mal a mal Vienen bien Saben Vale Me presupongo Que estaré Seguirá derecho Lo que tengo que encontrar La aldea Que no la encuentro En el minuto Vale Supuestamente Hay un río acá Cruzando el río En la siguiente Como en la siguiente Ribera De la ribera Saben que En Francia París Hay un Las 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 localidades Los pueblos Que están cerca De un río Se llaman De la ribera De la ribera O la ribera Y una vez Tuve que viajar A Francia Estuve en Francia Señores Un día En realidad Y teníamos que ir Y teníamos que ir A una dirección Que era No sé cuánto De la ribera Y se nos había borrado No me acuerdo por qué La primera parte del nombre Y había quedado Solo de la ribera Y nosotros Estuvimos Como preguntando 40 minutos Tiene que exagerar A un montón De gente Donde quedaba De la ribera ¿Vale? No sé si funcionará Con esto Pero como no veo Aldeanos En plan Han muerto Todos Ok Un pollo Se jodieron Los aldeanos Bueno Vamos a ver Si funciona Con este Y si no Y si no ¿Qué? Vale Eh Si 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 Es a los A los aldeanos Que estén cerca Pues bueno Esto que me llevo Me piro ¿Tú hiciste ese ruido? Vale Eh Escuché el ruido De aldeanos Y no me había olvidado Que estas cosas Hacían ruidos de aldeanos En plan Guay Vámonos a Varda O Archer Me imagino que en Archerone Encontraré más cosas Archerones Eh La última dimensión En la que fui Vale Eh Tenemos 24 minutos La grabación Llegamos a los 35 Chicos Vale Aquí aparecí yo Y lo que quiero es Quitarme el casco Ponerme este ¿Vale? ¿Por qué? Porque Hace entrar más En Hace entrar más Como más en películas ¿Sabes? Además Me muestra Los enemigos A qué distancia están ¿Vale? Y además Como podemos volar Con esta armadura Había una forma De cargar esta arma Pero no me acuerdo Como Pero Left click to aim Right click to fire Press R to reload R to reload Perfecto Aim Aim Fire Perfecto Supuestamente con esto Además me encanta Que sea exactamente El puntero Está muy bien hecho Este mod Eso sí Complejo Sí Es mejor que la flecha Muchachos Vale Y además puedo ir por arriba Ir matando gente Tenemos que encontrar Predatos Eso de matar Gente desde lejos Me encanta mucho Una sensación tan única ¿Ven que queda Que queda la entidad? Vamos buscando entidades Porque quiero encontrar Porque quiero encontrar A los Shuhat Hay como más aliens ¿No? Vale Lo bueno es que puedo recorrer Una gran cantidad de terreno Sin aparentemente peligro Vamos a ver si hay algo Por aquí Que valga la pena Por el momento Que eran entidades Ah cierto Me dijeron Que aquí cavara A ver las nubes estas Nubes negras Nubes negras Negras Vale Voy a cavar ¿Vale? Porque me dijeron Que debajo de tierra De este mundo Podía llegar a haber Cosa que me parece raro Pero bueno Vamos a bajar Puedo volar Así que no hay Tanto problema Si bajo Si bajo Vale Esta piedra Ah esto es tierra ¿Vale? Vale Estamos en la altura 40 40 38 36 34 33 30 26 Me parece que me Me han mentido Horriblemente 30 Aquí ya es piedra base No hay nada En esta dimensión En este planeta What the fuck Que acabo de ver pasar Ah no Era un agujero En una nube ¿Saben? Tan Tan chaladas Las nubes aquí Vale Recargar el arma Me gustaría Que haga Me hubiese gustado Que haga algún sonidito En plan Cualquier cosa Para recargar el arma ¿Saben? Vale Hay algo por allá Estoy buscando Cosas distintas En el minimapa Vale Esto es Eh Un coso Un agujero de gusano Vamos a usarlo ¿Vale? Vamos a ver A donde nos lleva Vale ¿Entramos? No Entro Vale Como estamos en otra dimensión Perfecto Estamos supuestamente A muchos bloques Eh En realidad No estamos a tantos bloques ¿Donde estoy? Estamos supuestamente A muchos bloques De El lugar Cero Para ser exactos Creo que me fui Para el otro lado Estoy casi donde empecé Vale Esto tiene batería No se tiene que recargar Esto Así que Vale Me gustaría Encontrar alguna estructura Algo Un planeta Me imagino que habrá Por ahí haya que Crastearse una super brújula Para este modo O algo por el estilo Si yo me traigo La torreta aquí Y le pongo Para eliminar a aliens ¿Los eliminará? Ahí está la gran duda Tenderá Agua, ¿no? Agua Hay agua En este planeta desolado Vale Perfecto Es de noche No van a ver mucho Pero Estoy en Estoy en plan Exploranting ¿Vale? ¿Aún quedé explorando? Che ¿Los ¿Los bichos? ¿Qué onda? ¿No quieren aparecer hoy? Vale Tengo las pulsaciones abajo El ritmo cardíaco Las pulsaciones por minuto Los FPS arriba Ven con lo que grabo Vale Voy a creer Una idea Vale Creo que No Voy a Voy a buscar lo que tengo que buscar En este planeta Que básicamente Es una cueva Un pa' abajo O Me tendré que ir al otro planeta Es que De este mod No hay Uff Ahí aparecieron Vale Vale Dos Aliens No me Voy a tener que ir al otro planeta ¿Sí? En el otro planeta Tienen que haber Más entidades Eh Varda Varda Entonces ¿No? Sakuras The last millennium Sí, Sakuras Estamos en Barda Supuestamente Barda Barda ¿Qué te quiero Barda? ¿Qué te quiero? Dios Hola Barda Vale Eh ¿Dónde? What? Macho ¿Cuántas veces me van a interrumpir En el capítulo de hoy? Ok Vale Yo entendí Eh Creo que estoy volando ¿Vale? Estaba volando Vale Aquí supuestamente Ven Hay más entidades Hay más cuevas Como que el otro planeta Era Es un planeta más desolado Aquí Están estos bosquecitos Me imagino que este planeta Tendrá Más cosas Que el otro ¿Vale? Que a mí me pueden servir Tengo la pluma de viaje La pluma de viaje En la mano Hermano 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 Vale No veo Enemigos Estoy buscando Shuhat ¿Vale? Porque las siguientes armaduras Las siguientes partes De la armadura Me las tengo que hacer Con Eh Cosas que me dejan Los bichos ¿Vale? Y Estoy buscando Para matar Aquí Hay algo ¿Vale? ¿Qué es esto? Es Un No sé Y si te quedas quieto Mejor ¿Vale? Macho ¿Cuánta vida tienen esos bichos? Si hay que tener un espadazo Lo mato Pero cada la tiro A alguien Me parece mucho mejor ¿No? No Pues saco Vale Me dejan una linda cantidad De experiencia ¿Sabes? Ahora aquí Nada Van a salir bichos raros Yo no quiero bichos raros Yo quiero al Shuhat Y al Y al otro bicho Que no me acuerdo El nombre Esos De De las leyendas ¿Vale? Vale Los de las películas Quiero yo Al A los Predators Che Lo de los biomas Estos Me parece Una Salvajada Es que Miren esto Es una belleza Este planeta Por donde lo mires Es una belleza Vale Tendría que buscar Vale Hay dos bichos A esta altura Ahí Perfecto Que eso Dos tipos Feos Ya dice Si que me quieren matar Que se van a tirar ¿Cuánto que se tira? ¿Cuánto que se tira? A tomar por saco uno Miren eh Miren eh Vale Y la experiencia para mi Y tú Que estás ahí abajo Que no sé Como que tienen demasiada vida ¿No? Para mi que esto me pega No me saca nada A espadas ¿Sabes qué? Como Rambo Toma Pin Ostras Y aguantan eh Porque no aguantan Me han dejado Envenenados Hijo de su madre Vale Y me voy a llevar Estas pilitas Porque son útiles Aunque no lo crean Vale Esta pilita Que está aquí También No sé que son ¿Vale? No me voy a poner Leer el nombre Pero sé que lo utilizo Para crafteos Así que Me quique Hay otro de estos Pues te ventilo Mira como te ventilo Ostras Que es cierto Que tengo empuje En esta cosa Y veneno Y un montón de cosas más Y todo Y te vas Y te mueres Y para otra cosa Maviposa ¿Eso es petróleo? Acabo de ver Un agujero por aquí ¿Esto qué es? Es el agua esta rara Ay que me tardo En hundir En esta agua ¿Me ahogó? ¿What? Óyeme tú No Espérame Estoy viendo Si me da de respiración Acabo de perder Un diamante No 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 me ahogo En esa agua Ostias Bueno Para después A ver Me sirve un montón Saber eso Vale Yo Voy a seguir Explorando Esta dimensión ¿Qué les pasó A estos dos? Esto no lo vi En mi vida Mira Me voy a sacar Una miniatura Y todo Con eso Vale Ostras Y me la dio Vale Voy a bajar Miniatura 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 Macho Ahí está Perfecto Tengo miniaturas Hermaces ¿Cuánto de vida tienen? 30 Fácil Exploto Exploto Y no de forma agradable Y tengo Tengo aspecto Igneo en algún lado Y cosas por decir Macho Perfecto Y Adiós Adiós Vale Tengo que encontrar Si o si A esos aliens Medios raros A los Shuhat Esos de cojo Vale Eso es la ¿Por qué la Esto es un volcán? ¿No mames que es un volcán? Esto es como La zona piroplástica ¿No? Piroplástica Para los que sepan A lo que me estoy refiriendo Pongan like Suscríbanse Denle a la campanita Muchas cosas más Vale Esta zona Tiene un montón de lava Bugueada Hay otro bicho ahí Ok Vale Yo Tendría que Como un cocodrilo Va a ser la primera vez ¿What? ¿Y un cocodrilo? Voy a bajar Despacio ¿Se despawneó? Les juro que no vi Se despawneó Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Vale Vale ¿Qué está rompiendo? Un Defend Sand Arena Pero esto es Lo que tengo Es una pala ¿No? Si Vale Aquí estás ¿Tú qué me darás? Estoy en agua Estoy en un mar Debajo de la tierra Aquí hay mares Vale Vale Chit Ahí está Muerto No sé qué me tenía que dar Me estoy agogando Me estoy agogando Ay Ay Esto es Perfecto No mames Vale Uff 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 Vale Esperémonos aquí Sabemos que hay ríos Debajo de la tierra Interesante Vale Vale Eh Yo lo que quiero Además de esos Cocodruchos Ahí abajo Vale Vámonos Vamos a recorrer un poquito más Y terminamos el episodio ¿Vale? Porque Si bien son todos biomas distintos Son muy parecidos Y hay un bioma Que creo que es esto Que es un Eso fue un lazo ¿Eh? No se sustenta Ahí hay otro Si es otro Es otro de esos Cocodruchos Están debajo Es un Tengo como un mar Debajo de la tierra Aquí ¿Vale? Si Y están estos lugares Que son por encima Del nivel de la tierra Este planeta Es impresionante Así que nada chicos Me voy despidiendo Espero que les haya gustado mucho En este episodio Voy a buscar fuera de cámaras A los Yuhat Esos Si están por aquí Y si no Tendré que hacer una misión Para el capítulo 100 Para empezar con las pisiones En el capítulo 100 Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpi Serpi Y la amamos Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau Me encanta Me encanta como se ve esta arma